Y seguro... Y si no es más... Estuvo bastante... Claro... Ahí estamos viendo la parte este, Nico... Ah, bueno, mirá, pica que está... También hay nubes... Está... Pica y conichis... Nubes, así medio... Hay nubes, así medio... Hay nubes, así medio... Hay nubes, así medio... Nubes, así medio... Como que allá está por llover... Me parece... No... Veamos... A ver, acá está en 40% de residuos... No sé, veamos... Pude ser... Si... Pasamos eso, se ha visto que se ve allá atrás... Si... ¿Sabés quién está? Cristian... Ah... Está saludando a la gente... Rodríguez... Cristian... Claro, ahí está Cristian... Ahí está Cristian... Rodríguez... Cristian, ¿cómo te va? Buen día... Hola, Marce, Priscila, Nico... A todos ahí los que están en el estudio... A los que miran la tele... Buen día... Bien, mira, arrancando acá con calor... Te cuento que... El día de ayer... Era tan agobiente el calor... Que recién miré el termómetro a las 5 de la tarde... Y hacían 42 grados... Viste... Pero a las 5, ¿no? O sea que a las 3 de la tarde... Habrá estado fácil en 45... Fácil... Vos sabés que te iba a preguntar... Recién... Recién miraste el termómetro a las 5 de la tarde... Y te iba a preguntar que no podías mirarlo a las 3... A las 2... Para ver cómo hacía el... No lo queríamos... No lo querías mirar... Porque estaba de retiro... ¿Cómo el tema? No, lo que pasa es que... Bueno... Te decía... No puede hacer tanto calor, ¿viste? Porque bueno... Yo me metí toda la... Toda la tarde en el piletín, ¿viste? Estuve ahí... Y... Después salí... Viste... No agarro celular, nada... Así que como que... Lo dejo ahí a un costado... Y me puse a mirar... Lo miró a las 5 y dijo... No puede ser... Claro, no puede ser... 42 a las 5 de la tarde... Claro... Es un tema... Lo que habrá sido a las 3 de la tarde... Claro... Pesado... Pesadito... ¿Eh? Sí, sí... Hoy parece igual, ¿eh? Ni una nube, te digo... No llovió ayer, Cristian Libertador, ¿no? No, no, no llovió nada... ¿Viste? No, no, no llovió... Acá cayeron algunas gotitas en la capital... Pero tampoco fue, claro... Pero tampoco fue... Cayeron 3, 4 gotitas... Y... Chao... Chao... Fue amague nomás... Claro, el tema es que... ¿Viste? Hacía calor... Pero teníamos una brisa fresca a la mañana... Ahora... A las 7 de la mañana... Ya está la brisa caliente... Y el ambiente está... Claro, pesado... Así que... Completito, digamos... Uy, qué lindo... Qué lindo para trabajar esta bola... Claro... Sí... ¿Y dónde estás hablando de eso? ¿Estás en la calle...? Estoy en la Regional 4... Ahora... En la Regional 4... ¿Qué ha pasado? Hoy tenemos ronda de conferencia de prensa... Ah... No, siempre nos actualizan de las cosas que han pasado... Un poco para... Para armar la rutina, ¿no? De... De la... Del inicio de jornada... Pero... Sí, está tranqui... El fin de semana no... No pasó mucho en el orden policial... Hay... Un trabajo importante de las autoridades... Así que cuando no hay novedades... Es porque la policía está trabajando... Fuerte... Como siempre ustedes saben... Siempre ocurre lo mismo... Alguna acción de escaramuza... Pero no... No ha sido lo... Lo más informativo... Lo que sí llamó la atención... Es lo que pasó con un chico... Este... Todos estábamos... Inclusive acá lo hablamos, ¿no? De un accidente de tránsito... Pasó el 17 de octubre de este año... Un chico que vive en moto... Se le cruza otra moto... Le cae con la cabeza al... Al pavimento por la ruta 34... Está varios días en... En coma, ¿no? Este... Se logra recuperar... Y... Bueno, después ahora nos enteramos que el fin de semana falleció... Una cosa rarísima... Sí, la verdad que... Lo de... Lo de Facu... A todos nos ha sorprendido... Hemos quedado todos conmovidos con la noticia... He tomado contacto con los familiares... Para preguntar qué es lo que había pasado... Bueno, Gonzalo, el tío de Facu... Me contó que... Este... Bueno, él estaba bien... El día sábado pasado... Sintió un problema respiratorio... No tenía complicaciones para respirar... Entonces... Se lo llevaron a San Salvador de Jujuy... Eh... Allí lo... Bueno... Producto de esa... Necesidad de respirar... Que no lo puede hacer con comodidad... Eh... Bueno... Le ponen oxígeno... Empieza a complicarse... Complicarse... Paró cardio respiratorio... Y falleció... Eh... Parece ser que tuvo un problema respiratorio... Que nada que ver con el accidente... Porque ya se había recuperado del accidente... Recordemos que se... Le habían... Incluso puesto... Una malla... Todo... Para que... De a poquito vaya recuperándose... Pero... Repentinamente... Se descompensó... Pachu... Llegó a estar participando... Inclusive... De un partido que... Que hicieron... Acá en Libertador... Fue a visitar a los amigos... Que él jugaba en Club Unión Carilegua... En Peñarol... De Fraile Pintado... Y la verdad que fue una cosa rarísima lo que pasó... Pero bueno... Nos llamó a todos la atención... El fallecimiento de este... De este chico tan... Tan... Tan particular... Porque... Un chico deportista... ¿No? Alguien que queríamos todos acá... Y... Y se nos fue... Lamentablemente... Que bueno... Bueno... Son las cosas que tiene... Que tiene la vida... Cristian... Eh... La presencia policial en las calles... Durante el fin de semana... Han habido controles... Todos los fines de semana hay... Pero... Fue más agresivo... Digamos esta vez... Y se notó... Bueno... Ocurre como siempre... Este... El tema de... De que no... No pueden... Haber cada policía por cada chico... Pero... Se ve movimiento en las noches... Con el tema de riqueza de alcohol... En moto... En autos... Eso lamentablemente... Es una cuestión cultural que... Va a costar cambiar... Pero bueno... Fue menos... En relación a... A otros días... ¿No? Además por el tema del calor... Uno imaginaba que... Que podía ser más intenso... Pero no... Hubo mucho... Esto de control policial... Y eso ha permitido que... Que tengamos un... Un martes en este caso... Tranquilo... ¿No? Arrancando como... Como la semana después de un feriado largo... Cristian... Recién hablábamos con el Ministro de... De Turismo... Eh... Respecto a lo que había sido... Este impacto turístico... Este fin de semana largo... Él habló mucho de lo que es... El tema de la... De la quebrada... Pero también mencionó las yungas... Eh... ¿Cómo fue el movimiento? ¿Se vio un movimiento por Libertador? ¿O todavía no hay tanto movimiento turístico? Nosotros tenemos temporada alta en invierno... Marcelo... ¿No? Hay que ser sinceros con eso... Porque el tema de los calores... Aquí es... Es muy... Muy agotador... Agobiante... Tuvimos visita turística... De hecho... Un dato para completar... Digamos... Se ha habilitado el tema... Eh... De la visita en los senderos... ¿No? O sea... Han comenzado a trabajar nuevamente los guías del Parque Nacional... O sea... Hay cierta liberación en ese sentido... No... No estaban... Haciéndolo... Así que bueno... Ahora ya se comunicó oficialmente que... Que se puede venir... Digamos... La gente... Va a poder acceder... No... No es... Digamos... La temporada alta... Pero sí han... Han llegado turistas... Uno... Uno lo observa... Lo que ocurra... Digamos... En la noche... ¿No? Pero no fue tan importante como lo vemos en invierno... Por ejemplo... Qué bueno... ¿Qué temas estos? Cristian... Bueno... Que estaría bueno que se vaya revirtiendo un poco también... Porque hay mucho para ver en la zona de Yungas... Pero es como decís vos... ¿No? Por el tema del calor y las temperaturas tan altas... Por ahí se complica un poco... A la hora de generar estas salidas... ¿No? Sí... Lo más interesante sería... Marcelo... Tratar de promover el circuito de Yungas... Quebrado de Humahuas... Acá... Que ahí sí... ¿No? Hay muchos que se animan... Hemos visto... Gente de Buenos Aires... De Santa Fe... Haciendo ese circuito... Por el tema de... De que arrancan allá... Y terminan acá... O al revés... Pero... La verdad que es... Es muy intenso ese movimiento... ¿No? De... De conectar el quebrado con... Con las Yungas... Así que... Eso está bueno para algún turista que está por acá... Que se dé una vuelta... La va a pasar muy bien... Hay gente muy... Muy hospitalaria por la zona... Perfecto... Bueno Cristian... Te agradecemos mucho por el contacto... Bueno... Hay que ver cómo... Cómo se inicia... Porque se está iniciando la semana... Con las actividades... Y bueno... A ver qué noticias van surgiendo desde Libertador... Así que... Vamos a estar en contacto... Cristian... Dale, dale... Cortito nomás... Te digo así al pasar... Este... Vamos a tener hoy en la mañana una conferencia de prensa... El miércoles va a haber una marcha por el tema... Violencia contra las mujeres... Así que vamos a tener una marcha importante el día miércoles... O sea mañana... Y después tenemos también para contarte que... Este... Ganó Esportivo Alverde... ¿No? Hablando del torneo Federal Amateur... Ya arranca de nuevo el partido ahora el miércoles... Se juegan los partidos muy seguidos... No van a tener tiempo de... Ni de descansar los muchachos... Así que está todo en marcha... Estaremos obviamente informando lo que vaya pasando día a día... Perfecto... Bueno Cristian... Te agradecemos mucho por el contacto... Un abrazo... Hasta luego... Bueno ahí estábamos viendo lo que pasaba en Libertador...